El viernes pasado estábamos diciendo, Abdiel de Jesús, te estamos buscando. El fin de semana encontraron a este recién nacido que fue robado por una mujer en su propia casa. Lo encontraron en Chalco, en el Estado de México. Hay muchas preguntas, porque sí, apareció Abdiel, pero empieza la investigación. ¿Quién es esa mujer? ¿Está o no relacionada con el crimen organizado? ¿Quién es su pareja? ¿Qué han dicho los papás? Leonardo Herrera tiene toda la información. Leo, buen día, estamos contigo. Otto, Baiti, Tocayo, ¿cómo les va? Muy buenos días. Efectivamente, el viernes pasado a esta hora justamente hablábamos de la desaparición de Abdiel de Jesús y señalábamos que el cerco policíaco estaba en el Estado de México. Y como lo adelantamos justamente, el fin de semana fue localizado en Valle de Chalco, el recién nacido que cumplió hoy ya ocho días de haber nacido. ¿Y qué ha pasado con las investigaciones? En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo reveló dos datos importantes. El primero es que, de manera preliminar, se descarta que el caso esté vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada o con estos grupos de traficantes de menores. Dos, que la pareja sentimental de Nelly Ramírez, la principal sospechosa y a la que es buscada, por la que existe una orden de aprehensión, ficha roja y ficha amarilla, también con la Interpol, es un policía activo del Estado de México y del municipio de Valle de Chalco. Estamos hablando de Omar N., a quien en las próximas horas, de acuerdo con la información que obtuvimos, la Procuraduría de Justicia estaría solicitando una orden de aprehensión. Hay que señalar que Nelly Ramírez, la cuidadora, la niñera, ya tiene antecedentes penales, ha estado recluida en el penal por delitos relacionados con el robo. Así que hoy la policía está buscando a esta mujer y a su pareja sentimental, que de acuerdo con la ruta que se ha seguido a través de cámaras de videovigilancia y áreas de inteligencia, ellos salieron de la colonia Renacimiento, aquí en Pachuca, a bordo de un taxi, de un taxi del servicio público, se dirigieron a la terminal de autobuses de Tulancingo, que se encuentra a 40 kilómetros de aquí de la capital del Estado de Hidalgo. Y de ahí tomaron un autobús y se fueron a Valle de Chalco, donde se hicieron tres cateos durante el fin de semana con la policía, en propiedades relacionadas con Nelly Ramírez y con su pareja sentimental, el policía Omano. Pero no fue hasta que el mediodía se informó que el bebé había sido localizado, abandonado en calles de la colonia guadalupana de ese mismo municipio. Así están las cosas con este caso, en el que desde luego todavía hay muchas preguntas y piezas por armar del rompecabezas. Y lo encontraron en una bolsa de plástico, es de verdad lamentable y es muy triste. Leo, tuvieron oportunidad entonces ya los padres de Abdiel de reencontrarse con él, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Sí, ya de hecho déjenme comentarles que el menor llegó durante la madrugada del domingo aquí a la capital del Estado, han cambiado de domicilio, hemos estado permanentemente en la colonia donde fue, en su casa donde fue sustraído, no hemos podido hablar, entendemos que la familia está resguardada en la intimidad, tratando de digerir todo este momento tan complicado que han vivido. Así es que ellos están en este momento, en este proceso, solos y resguardados en algún domicilio. Y por el otro lado, las investigaciones, Baiti, que sí, desde aquí, desde Hidalgo, dicen que hay un grupo especial buscando a la mujer y al policía, que es su pareja sentimental, que insistimos, es policía activo de Valle de Chalco del Estado de México. Bueno, Tocayo, pues muchas gracias por tu reporte, destacar por supuesto lo más importante es que el bebé ya está con sus papás, pero pues lo que sigue de acá, porque vaya, vaya delicada situación, además un policía en activo. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo, Baiti, Otto, gran día. Abrazo a la distancia. Y destacar lo que decíamos al principio, el poder de verdad que tiene de hacerse una bola de nieve cada vez más grande cuando presionamos a las autoridades a través de medios de comunicación, pero también de redes sociales. Sí, bien.